Se siente orgulloso de que su compañía haga cosas por la sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el hecho del voluntariado, nosotros tenemos casi 7.000 voluntarios que ayudan a la Fundación, es muy importante, a nivel de exclusión, sea sobre temas tecnológicos, cualquier tema. Y lo que yo creo que a la empresa también le ayuda. Hoy en día, además, aquí que estamos... ...desufruir, sobre todo puede generar desigualdades. En este sentido, la pregunta es, si vosotros tenéis en cuenta este componente tecnológico a la hora de enseñar vuestros productos, entiendo que sí, que no puede ser de otra cosa, ¿y cómo se incandina esa variable social dentro de esa manera que vivimos? Pues, efectivamente, como no podía ser de otra manera, por supuesto que lo tenemos tecnológica, pues se pueda mitigar de alguna manera, ¿no? Yo siempre como el ejemplo de que la tecnología no es una cuestión de ahora y de bits, sino de mi pueblo, de la provincia de Huelva, donde cuando yo nací eran 10.000 habitantes y en los que era 87. Y es lo que está pasando en el pasado con la tecnología. Entonces, este proceso de transformación digital va a llevar a un punto en el que funciones que son muy automatizadas y que no producen bienestar ni realización al individuo del tener las que hacer. ¿Te parece bien que me levante? Aquí mandas tú. Andar en ningún sitio y aquí menos. No, no, yo estoy encantado. Bueno, lo primero, agradecer a todos la asistencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, felicitaciones a todos, de verdad. Además, una cosa complicada y compleja, como sabemos, porque 91 proyectos de mérito es muy difícil. Tiene gran parte el jurado, el jurado que es soberano. Nosotros los de Vodafone tenemos algo de voz, poca, y voto ninguno. Pero es un jurado de enorme prestigio. Muchísimas gracias porque estas cosas no son fáciles, entrañan trabajo, requieren discusión, objetividad. Querría aprovechar también para agradecer la presencia y el apoyo de todos los miembros del patronato, los miembros del equipo. Ana, Lucila, Gemma, os veo aquí en primera fila, entonces en representación de todos los demás, muchísimas gracias por estar haciendo un trabajo espléndido. Es la novena edición. A mí, yo, es que reconozco que disfruto mucho. Es mi cuarta intervención aquí, espero de empresas. Nosotros lo que pretendemos es transformar las empresas para que de manera rentable, y aquí se ha hablado mucho de eso, para que de manera rentable aumenten su impacto social. Y a eso nos dedicamos. Movimiento transformador. La idea de valor compartido, es decir, creación de valor, que es de lo que sabemos todos aquellos que andamos... Pero valor compartido, que es la creencia firme de que crear valor fuera revierte en la creación de valor dentro. Que es la conexión del progreso social y económico. En una sociedad más justa y más sana, y en una sociedad más justa y más sana, las empresas florecen más, y entonces se crean... En la dimensión social. Dentro de la responsabilidad social corporativa, nos enfocamos en cuanto a su cumplimiento. De alguna manera son más conocidas, están más arregladas. El impacto en personas, en intervenciones, con personas, siempre hay consideraciones de que... Porque nuestro plan es ir marcando más las empresas. Entonces, para medir, para todas estas cosas. Y entonces, lo que tratamos es de apoyarnos, los unos a los otros, de estas cosas. Y ese es el cometido de seres. Ese cometido en el que ahora mismo están... Y nuestra aspiración, como todos podéis imaginar, es que estemos todos... No, nuestra aspiración realmente es que una cosa como seres no hagan ningún... Hemos hablado de innovación, de cómo hacer las cosas nuevas. Pero lo que yo querría resaltar es, repito, un movimiento de transformación. Como tal movimiento de transformación, en tiempos de cambio muy acelerado, todo lo que tenemos por delante es desconocido. Eso hace que nuestra labor... Muchísimas gracias y enhorabuena. ¡Gracias! 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 Gracias.